aquí vamos llegando por walto ya luego ya lo encontramos aquí lo vamos a subir en la venta déjale grito vato ahorita vato y como quieres que ande vente 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 vato 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 y dale vato si lo suelto si se va contigo si le quito la correa se va se va a la calle si es bien travieso entonces lo echamos a la venta antes de que se la quite o si se va contigo es bien travieso vente esta bien grande si lo esta fue chulo como lo hiciste para aguantarlo es que llego a la casa yo estaba aquí y le voy a la vez se metió en el garaje no estaba yo estaba trabajando en el garaje estaba haciendo algo y llego y se metió ¿Por dónde entré? Es que tú estás atrás de mi casa. Esto es la área de atrás. Yo vivo para este lado. Y él se brincó por atrás, se dio un golpe, yo creo. Es que está bajito, pues allí, pues ya está bien grande. Si verás cómo brinca, le doy comida y cuando le doy comida, brinca. Salta por la comida, entonces ya brinca en alto. Toma, toma. Sí, tiene un año. Un año. Perdida nomás, voy a creer. ¡Ahora está muerto! Es lo malo, se crece muy rápido. ¡Ahora está muerto! Mira nomás cómo me trae ahí. ¿Y nunca se ve salido? ¿Sabes qué? Es lo primero, eh. ¿Sabes qué? Le quiero comprar algo en los pies para que no rompa los sillones, para pasarlo para adentro. Y copita y todo, porque suelta mucho pelo. Oh, sí. Yo el mío no lo tenía de este. ¡Qué travieso! Yo el mío lo tenía en el garage. ¿Lo tenés en el garage? No, y a mí me critican la gente. Oh, sí. ¿Por qué? Yo me dedico a hacer mi vida así. Ajá. Aparte de la música. Me critican que porque lo tengo afuera. No. Yo al mío lo tenía. No más como cuando hace mucho, mucho frío, ok. O cuando está mucho caliente. Pero les gusta el frío. Oh, sí. Son para eso. Son del hielo. Sí. Le doy pedazos de hielo y se los come. ¡Le encantan! Y luego ahí me criticaron que porque yo le pego al perro, que no sé qué, que yo lo había matado, que yo mismo lo había matado. Si le pegaran y se me arrimara. Ajá. Es bien cariñoso, es bien así. Sí. No más que sí muerde pues. Ya encaja los colmillos. Oh. Sí. Tiene unos colmillones. Los muerde. Ahorita vamos a ir a comprarle este. Pues a ver qué le ponemos allí. Una pecherita y todo. Ya hace su famoso el balto allí. Subimos el video ayer y tenía un millón trescientos mil de vistas. Este lo va a estar viendo toda la gente ahorita allí. Ok. No, gracias. Vale, hiciste un parrote. Ándale, no de nada. ¿Y llegó aquí afuera vos? Sí, llegó aquí. Ahí yo estaba trabajando. ¿Y cuando llegó allá afuera ahí se quedó? Ahí se estuvo conmigo un rato. ¿A poco? Ahí estuvo conmigo un rato. ¿Quería comida yo creo mamá? Y sí, le agarré, le di a fina pares. Pero croquetas no come. ¿No? No, no, no. Él no le gustan las croquetas. Él quiere pura carne. Pura comida bien buena. Si no, no. ¿Sí? Y a fuerza quiere estar comiendo con nosotros. Ok. ¡Balto! ¡Balto! ¡Vámonos! 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 ¡Está grande ya un año! ¿Hace un papayo? ¡Oh, sí! ¡Hace un papayo! ¡Hace un papayo! ¿Cómo crees que se puso de feliz ya? ¡No! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Luego! Mira, mira. Mira. Fíjate nomás para que veas. ¿Quieren que lo suelte? ¿No quieren que lo amar? Mira. Me chingo todas las plantas. Como no te imaginas. En tres lados. Se quedó en un lado. Todas las plantas. Acá en otro lado. Todas las plantas. O sea. Te jode todo. Lo metes adentro. Te rompe los sillones. Te rompe todo lo que tengas. O sea. Y por eso a veces pues. Lo sacas allá afuera. Y luego. La yarda está grandísima. Es como un parque. Pues entonces ahí él juega. Jugamos con. Traemos un puerco que hace ruido como puerco. Le encanta. Y lo aventamos. Y ahí está buscándolo. La pelota. Todo. Pues es mejor que esté afuera. Ajá. ¿Era? Sí. O sea. Es que es lo de ellos. Es lo de ellos. Un juguetón. Adentro. Encerrado. Para que lo vas a tener adentro. O con el aire acondicionado. No es bueno. O con el. O con el. O con el frío. Tampoco. O sea. Tiene que estar afuera. Tenerlo afuera. Este. Es como tenerlo en un parque. Como sacarlo a pasear. Sí, sí, sí. Que te destruyen la yarda. Pero eso ya es otro calma. Si veras como escarba. Es calma. Saca el sacate de abajo. Saca las plantas. Saca todo. O sea. No es fácil tener un perro. La neta te voy a decir algo. Yo no lo quería. Yo lo andaba regalando. Y ahí me critican. No lo quiero cuando me hace enojar. Porque hace males. Pero si vieras como lo ando. Y busque y busque. O sea. Te das cuenta que si te encariñas con ellos. Te encariñas con ellos. Y aunque. Aunque te hagan males. Y todo. Este. Pues un perro es como ya la familia. Oh, sí, sí. Y muerde. Y puedes ir a. Sí. Mi niña se puso bien contenta. ¿A poco? Le gusta. No, no es de nosotros. Oh, sí. Siempre le hacemos. Siempre le hacemos así. Se calma. Gíralo. Hey. Y luego luego se espantan. ¿De qué? ¿De con quién? Sí. Vete. Acá. Pues ya nos vamos. Andale pues. Gracias por el parque. No, de nada. Gracias, gracias. Que estén bien. Ok. Gracias, por favor. A ver si no se me sale otra vez. Cualquier cosa. A ver. Si se sale otra vez. Te lo encargo. ¡Qué fuerte está listo! Ay, ya me jaló. Quiero orinar. Quiero orinar. Quiero orinar también. Van a decir qué. Lo bueno que orinó allí la punta. Y, güey. Pues vamos a subirlo. A ver si se quiere subir. Vete. Mira. Está bien pochón. A ver si se quiere subir. Bendito sea Dios que ya lo hallamos. Ya lo encontramos. Ahora sí. Vete. Mira. Mira solito. Mira. Pues aquí. ¿Qué más? Pues tú me ayudas. Solito se sube. Porque quiere andar aquí con nosotros. Ay, la neta. Qué bonito se siente. No, pero si muerde. Mira. Ya me encajó los colmillos. Mira cómo me dejó ya. Necesitamos comprar unos guantitos o algo. No. Ahorita toda la gente va a estar mirando el video. O sea. Todos preguntándome. Hay un tabalto. Hay un tabalto. Que ya hay un tabalto. Que ya hay un tabalto. Ya no hay aún. Pobrecillo. Este. Gracias a la gente que nos ayudó. A buscarlo. A María. Que nos ayudó. A atarlo. Busque. Busque. Y sabes cuántos perros de estos se pierden al día. No manches. Me mandaron de fotos. Que si es este. Que si es aquel. Se perden como. Veinte perros al día de esos. Todos se parecían. No. Que bueno que ya lo hayamos. Gracias. Ahorita vamos a ir a. Vamos a ir a la Fundipo. A la Walmart. A ver que le compramos una ropita. Para pasarlo un ratito para dentro de la casa ahí. O lo que sea. Pero el perro tiene que estar afuera. El perro este si es muy travieso. Y no. No. No puedes estar ahí. Con él adentro. Él no se va a quedar sentado en el sillón allí. No. No. Él no es de esos perros. Este perro. Quiere estar ahí mordiéndote. Quiere estar ahí jugando. Quiere estar mordiendo el sillón. O sea. Y la gente pues no entiende que. Ay que lo tiene afuera. Y que ay que lo tiene en el frío. Al perro le gusta el frío. Al perro le gusta el hielo. Y entonces. También no le gustan las croquetas. A él le gusta pura comida buena. Porque nosotros le damos comida buena. Le damos carne este. Eh. Cocida. Le damos este. Pues le gusta todo. Toda la comida. Toda la comida. A él no le hace daño y nada. Le encanta. El perro está bonito. No se le cae el pelo. Con ninguna comida ni nada. Le hemos dado hasta pescado. Y dice que con el pescado se le cae el pelo. No se le cae nada. Les mandamos un abrazo. Y pues. Gracias a toda la gente que se preocupó. Vamos a. Vamos a ver cómo anda. Graba tú por aquí. Por este lado. Dale por si se quiere salir por ahí. Si. Vámonos. 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 ¿Quiere comida? Oh. ¿Qué traemos aquí? Se lo olvidó creo que el wey. El pedazo de carne. Yiiiiiii. Vamos a dárselo. Balto. Mira. Mira. Un pedacito de carne. Mira. Mira. Pobrecito. Trae hambre. Vale. Especialmente para él. Vale. Fue el que sobró anoche. Siiii. Cuando tú no salgas. No. Y es carne buena. Eso es lo que él come. Ven cómo agarró el pedazo. Él no come croquetas señores. No. Croquetas no. Este perro quiere carne. Y lo que él quiera le vamos a dar. Para que esté a gusto. Ya se acabó. Ya. Ahí está macho. Vámonos. Pobrecito. 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 Para que veas cómo es el destino. Ahí. Traíamos la carne. O sea. Como que mero. Le tocó suerte al perro. O sea. Vámonos. Ahí nos miramos. Gracias a todos los que nos ayudaron. Allá a buscar. Al balto. Este. A todos los que se preocuparon. Y pues. Ya se hizo famoso el balto. Ahora vamos a comprarle. Montones de cositas ahí. Para. Una ropita. Algo. A ver qué. Aunque no le va a durar nada. Tampoco. No le va a durar nada. Se los va a quitar. Se los va a romper. Y va a ser un despopay. Cuídense mucho. Nos miramos en otro video por ahí. Chao.